Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con escudería Ferrari porque escudería Ferrari trae de regreso el color negro dentro de su merchandising y bueno, como sabemos la escudería con cuartel general domiciliado en Maranelo presentó novedades con su nueva ropa para esta temporada 2022 de la Fórmula 1 lo que puede ser un adelanto de la decoración de su próximo monoplaza, o sea el coche F1 75 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en un día de importantes noticias para la Fórmula 1, escudería Ferrari quiso unirse a la fiesta luego del anuncio de la renovación de Landon Rorries con el equipo McLaren hasta la temporada 2025 y en el día en que la escudería del campeón mundial o sea, la austríaca Red Bull Racing se convirtieron en el segundo conjunto en anunciar su decoración de cara hasta la temporada 2022 la escudería con cuartel central domiciliado Maranelo movió ficha en un aspecto que podría ser importante para su futuro más cercano aunque de primera parezca una nimiedad y bueno y es que el conjunto italiano anunció en el reciente mediodía europeo que el que será su merchandising de cara a esta nueva temporada 2022 que pretende que sea la que certifique su regreso a lo más alto de la categoría reina del automovilismo mundial gracias al cambio de reglamento con un mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales escudería Ferrari hizo pública su nueva ropa con dos modelos de lujo sus pilotos, tanto el monegasco Charles Leclerc como el español Carlos Saint Junior y en la que se ve a primera vista una novedad bastante significativa el regreso del color negro bueno, una franja negra por debajo del cuello y los hombros de esta polera y únicamente rota por el amarillo del logotipo de su combustible oficial y además uno de sus patrocinadores o sea, la petrolera anglo-holandesa Shell y por el cuadrado rojo que lo rodea llama poderosamente la atención en las nuevas poleras que presentó el equipo fundado por Enzo Ferrari por lo demás, el rojo posee una amplia relevancia como no podía ser de otro modo tanto en el propio cuello como en el resto de la polera aunque eso sí, a excepción de una línea blanca en un caso y amarilla en el otro de modo de homenajear a las banderas de Mónaco por Charles Leclerc y la de España precisamente por Carlos Saint Junior bueno, así surge una duda capital significará esto que el color negro vuelva también al coche fabricado por el equipo domicilio de Maranello bueno, como sabemos, en los recientes días se rumoreó con la posibilidad de un cambio de decoración por los reportes de la salida de Philip Morris del deporte motor y como consecuencia de su fin como patrocinadora de escudería Ferrari a través de su marca desconocida Misión Winnow este giro a la tonalidad oscura apoya esta teoría y no es precisamente un paso en falso por parte del equipo domicilio de Maranello sabrá que se tendrá que esperar hasta el próximo día 16 de este presente mes de febrero el jueves de la semana siguiente para conocer el diseño en cuanto a colores del vehículo con el que escudería Ferrari quiere aspirar a todo el modelo F175 pero visto lo visto no sería de extrañar que escudería Ferrari certifique el cambio para este nuevo año lo que supondría su regreso al color negro para eliminar otros como son el blanco y el verde y bueno ya antes de terminar este video quiero responder esta encuesta que hace Carandriver España que dice así ¿te gustaría que Ferrari volviera al color negro? sí yo creo que sí bueno, y con esto me despido adiós, camifuera chao ¡Gracias!